2018 es el año de las mujeres y del resurgir del feminismo y el 8 de marzo fue el punto de inflexión. En junio las mujeres se echaron a la calle contra la puesta en libertad provisional de la manada. En diciembre el Tribunal Superior de Justicia Navarro dictó sentencia firme. Los condena nueve años de prisión a cada uno. Los tres exjugadores de la Arandina también salieron de prisión a la espera de que se celebre el juicio en primavera. Dos crímenes han sacudido Castilla y León en 2018. Los asesinatos de Leticia Rosino en el pequeño pueblo de Castro Gonzalo en Zamora y el de Laura Luelmo, la joven profesora zamorana asesinada en Huelva. 47 hombres han asesinado a sus parejas o exparejas en Castilla y León II. La iglesia pidió perdón por los casos de pederastia y reconoció que se guardó silencio. El Día de Reyes se complicó en la carretera. Una gran nevada sorprendió en esta autopista AP6 en Segovia. 3.000 vehículos quedaban atrapados, algunos hasta 18 horas. Había niños y mayores. La gota fría azotó con fuerza la costa mediterránea, pero la naturaleza nos dejó su imagen más voraz en Mallorca. La Junta y organizaciones agrarias firmaron una postura de unidad ante la nueva PAC y en defensa del sector remolachero. La Universidad de Salamanca ha celebrado su octavo centenario. Este año nos dejaron las esculturas de Venancio Blanco, las entrañables viñetas de Forges, la prodigiosa voz de Montserrat Caballé, la dama de la canción María Dolores Pradera y la batuta de Jesús López Cobos.